¡Charan! A dos de tres caídas, sin dímites de tiempo. ¿De dónde salió esa cosa? No estoy seguro, pero creo tener idea de quién está detrás de todo esto. Solo hay alguien con la suficiente maldad para perseguirlos. ¿La Secretaría de Hacienda? ¡No seas idiota, Parca! No son ellos, ¿verdad? ¿Por qué dices que estamos en el pasado? ¡Por eso! Porque en el mundo de la lucha, solo algo pudo unir a técnicos y a rudos. ¡Una lucha contra los más rudos! ¡La lucha esta vez será sin límite en el tiempo! Este es el tráiler de la película que se estrenará en otoño del próximo año. Así que esperenla, triple A, también en dibujos animados. Y ahora tenemos un invitado especial. Les quiere saludar, el comandante Conan. Próximamente van a haber fundido la legión extranjera. Y una cosa que les voy a asegurar, esta noche el zorro va a ser el nuevo campeón mundial. Y Roldán, te burlaste de mí, pero esta noche me la vas a pagar. Porque arriba Cuba, y arriba la legión extranjera. ¡Bona! ¡Bona! ¡Sabor! ¡Y que baile el Palacio de los Deportes! ¡Sabor! ¡Venga, canto! ¡Venga, canto! Ellos son los fabulosos, los increíbles, los bien amados, DJ Xtreme, Xtreme Tiger, y Manny Ralloway, ¡La familia de Tijuana! ¡Los abiertos, los abiertos, los piernas, los abiertos, los abiertos! ¡Sabor! ¡Las aliendas, siempre de grandes resultados! ¡Estados Unidos y Calentán son representados ahora por estos tres grandes superestrellas! ¡Sabor! Aparecen en la escena El tipo americano Valls Teddy Hall Y Jack Emma Son ustedes The Carpacation June Aquí está Aquí están Presentes para que no olviden Donde está la verdadera Supremacía extrema El tigre americano Brian Dyson Aquí están también Mr. Jack Evans Y Teddy Hall Y las señales Con un vencido Se acaba la función El Palacio de los Deportes Recibe así Un concepto Un concepto Que se le ocurra Todo con los brazos arriba Esta es la fuerza Y esta es la fiesta De estos hombres Que solamente así la gozan Y así interpretan La lucha libre Comandados por Juventud Guerrera Que siempre al frente Y con esas ganas No sabes No sabes No sabes Pero vienen Vienen ellos Y ahí están Ahí están Último Gladiador El loco extremo De Tulancico Que se presenta Y dice Crazy Boy Y se presenta En el Palacio de los Deportes Este luchador Extraordinario Ricky Bernie Las reglas Son muy claras Al primero Que rindan De cada tercia La tercia Queda eliminada Es un privilegio Triple manía 16 Está completa Porque llegó Reyes Blanda El Tirante 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 El público De México Dice Tirante Fuera 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 Tirante Fuera Tirante Fuera Luchan A vencer o morir Capitán En el bando De la legión extranjera De la familia De la unión Heart Señoras y señores Les presentamos Al capitán De la Heart Foundation El mismísimo hombre De Caldery Alberta Titanis Dead God En los mexican powers Crazy boy Y Por la familia De Tijuana Halloween No podía faltar Pepe de la O Como no ha faltado Ninguno De las 16 Triple manías Inicia esta batalla Ahí tienen a este Pepe de Villa Importación Vámonos Miren nada más En una unión Involuntaria Mi querido Jesús Zúñiga Qué gusto Que esté de regreso Este joven Veracruzano Que triunfó en Japón Y que estaba lesionadísimo Pero ha quedado como nuevo Gracias A su fortaleza Al destino Él está de regreso A los exadriláteros Y cuadriláteros Mundiales internacionales Se va sobre Halloween En un viaje relámpago De Japón a México Estamos informados Que quiere vencer En primer término A este Tigre de Tijuana Giro Y ahora se va sobre Brian Danielson El Tigre americano Un hombre que practica Todo tipo de contacto Completo Y la lucha extrema Para él Y la lucha extrema ¡Gracias! ¡Gracias!